bienvenidos nuevamente a las 5 de la semana este espacio tu espacio con las 5 notas más relevantes de la semana del mundo geek y vaya que pasaron muchas cosas muy interesantes y bien abrimos el día de hoy con más de netflix este servicio de vídeo en streaming sigue dando de qué hablar pues recordaremos que la semana pasada iba a implementar la condición de tener que bloquearse cada 31 días para poder seguir usando tu cuenta y lo de un bloqueo se inicia sesión en un lugar que sea diferente al de tu ubicación es decir tu casa bueno tal parece que netflix ha decidido suavizar un poco esta medida y en un reciente comunicado mencionó hacer ciertos cambios en ello uno de estos cambios es que en lugar de bloquear la cuenta si se inicia sesión en un lugar diferente enviará una notificación al propietario de la cuenta y un código de verificación de cuatro dígitos el cual se deberá de introducir dentro de los siguientes 15 minutos para poder brindarte acceso a la cuenta de la persona que estaría usándola ojo esto no quiere decir que netflix no haya cesado con su medida de cuentas compartidas pero al menos fue algo a lo que se decidió modificar ante las fuertes críticas recibidas por los usuarios de dicha plataforma y vamos con otra nota que aunque no es de plataforma pero si se relaciona con películas y medidas absurdas la cadena de cines estadounidense AMC se le ocurrió la brillante idea de aumentar el precio de sus boletos pero con base al tipo de lugar que hay en la sala es decir en lugar de pagar un mismo precio sin importar qué asientos de la sala vayas a tomar ahora el precio subirá dependiendo cuál sea el mejor lugar de la sala para ver la película una medida que obviamente no fue bien recibida por aquellos que aman ir al cine o que ya han podido regresar a las salas después de la pandemia incluso el mismo actor elaya wood se ha pronunciado contra esta medida calificando la de antidemocrática además de que penaliza a las personas con menores ingresos y recompensa a las que tienen más esta medida ha comenzado a implementarse a partir de hoy en algunas sucursales electas en ciudades como chicago nueva york y kansas eventualmente se expandirá el resto del país y cuenta con tres precios de butacas estándar económico y preferente sabido esto por favor nadie le hable de esto a los directivos de cinemex y cinépolis aunque igual y ya sea tarde pues su trabajo también es saber eso y por cierto el mejor lugar siempre será hasta atrás al menos así no hay quien te esté molestando pateando el asiento y bueno yendo a cosas más buenas el pasado miércoles fue el nintendo direct un direct que igual y superó las expectativas de muchos o cumplió cosas que se habían rumoreado o filtrado quién sabe se habló de expansion para juegos como splatoon 3 fire emblem engage sino blake chronicles 3 y mario kart 8 deluxe con la cuarta oleada de pistas y a verlo como nuevo personaje jugable también se habló de versiones remasterizadas de varios juegos como etrian odyssey origins collection advanced wars one plus two reboot camp bat en kaitos 1 y 2 kirris return to dream island y claro metroid prime remastered este juego de gamecube lanzado en 2002 que si bien a muchos les causó alegría a otros no tanto pues se ha puesto en tela de juicio si realmente este juego es un remaster o un remake cabe destacar que remaster es aquello que viene del material original y que sólo lleva consigo mejoras visuales e incluso de audio mientras que un remake es un juego básicamente hecho desde cero incluso ya se han hecho comparativas visuales de este título por otra parte también se anunciaron muchos otros juegos como zamba de amigo de capolis bayonetta origin cereza and the lost demon disney illusion island harmony default of reverie octopat traveler 2 we love catamari omega strikers master detective archives raincoat fantasy life hay profesor leyton y varios más y claro la bomba mayor de esto que si bien muchos ya lo veían venir otros no y si nos referimos justo a nintendo switch online que trajo consigo a game boy y game boy advance entre los cuales destacan super mario land 2 wario land 3 tetris the legend of zelda links of walking in the ex game and watch gallery 3 alone in the dark the new nightmare metroid 2 kirby's dreamland entre otros juegos que también están por venir además de contar con otras funciones como multijugador online en aquellos juegos que tengan esta opción sólo con quienes tengas agregados como amigos y por último pero no menos importante un nuevo avance de the legend of zelda tears of the kingdom esta nueva entrega que se ve que será tan increíble como lo fue su predecesora breed of the wild llegará nintendo switch el próximo 12 de mayo y bien por otra parte disney anunció nuevas secuelas de algunas de sus sagas como zutopia frozen y toy story que si bien por zutopia y frozen no le vemos tanto problema con lo que sería toy story 5 como que hay una espinita que quedó ahí principalmente entre los que vimos la primera película en los años 90 pues cuando salió toy story 3 en 2010 sin duda nos había parecido un excelente final para la entonces trilogía toy story 4 fue entretenida pero para muchos nos pareció una secuela completamente innecesaria que en sí buscó cerrar algunas interrogantes como que había pasado con bob y darle una conclusión pero aún así nos dejó diciendo es en serio por otra parte se ha reportado que dreamworks ya se encuentra trabajando lo que sería la quinta película de shrek que además estaría ligada a la segunda película del gato con botas sin embargo no sería posible que dicho film animado se estrenara este año habría que esperar a que se dieran noticias oficiales por parte de dreamworks también en una reciente entrevista el actor y comediante eddie morphy reconocido por muchísimos papeles en varias películas y siendo la voz de burro el mejor amigo de shrek mencionó que estaría completamente encantado de volver a interpretar al querido burro no sólo en la quinta película del ogro sino también en algún spin-off que pudiera llegar a tener el burro considerando que si el gato con botas ya tiene dos películas burro podría ser incluso más divertido que el gato según las palabras de morphy y bien amigos estas fueron las cinco de la semana esta semana bastante interesante y creemos que la próxima no será la excepción pues este domingo será el super bowl 57 en phoenix arizona que tendrá a los chips de kansas city contra las águilas de philadelphia tendrá a rihanna como protagonista estrella del show de medio tiempo posiblemente también ahí veamos muchos promocionales de todo juegos películas y más además también se viene el día de san valentín posiblemente pasen muchas cosas interesantes ese día quien sabe es todo por mi parte yo soy alexis hasta pronto y y Gracias por ver el video.